Contento, contento de pertenecer a esta familia, a esta gran institución, es el reto que se tiene este semestre, esperemos poder brindar muchas alegrías, llegar al Deportivo Cali y ver la estructura que tiene, la idea que tiene, es algo importante para uno como jugador, solamente dar lo todo de mí y demostrar para qué vine.